Música Habitantes de los municipios de Coatepec y Apasapan se manifestaron esta mañana en la delegación de la Profepa. Exigen al delegado federal Eduardo Silva Bolio detener de forma inmediata la deforestación que se está realizando en diversas áreas verdes, así como la contaminación que está generando la cementera Moctezuma. En este sentido, el comisionario de las Lomas en el municipio de Coatepec, Rafael Torres Santamaría, explicó que debido al exceso del permiso que la dependencia federal ha otorgado durante este año, al menos 50% del bosque de niebla en el municipio de Coatepec ha sido talado. Bueno, miren, el problema que tenemos en nuestro ejido es una deforestación de unas propiedades ahí muy cercanas, donde es una arbolera bastante fuerte, arriba de 100 años, árboles, y también con varias especies de animales y de aves, y lo cual, bueno, no sabemos por qué les autorizaron ahí deforestar estas personas. De hecho, bueno, tenemos un documento donde ya les habían suspendido por 30 días, aquí está el documento, por 30 días al señor Antonio Murrieta, para que no se siga talando. Pero los taladores siguen, siguen talando, o sea, no han hecho caso, han hecho caso omiso a la orden que les llegó. Pero, pues, es que realmente los permisos que ellos tienen nunca nos han dicho realmente de qué tanto. Por parte dicen que 10, por parte dicen que 30, cuando ya hay una deforestación mucho más fuerte, si estamos hablando de la deforestación que están haciendo ahorita, es un promedio como de 45 hectáreas, más aparte, otra fracción como de 25 que ya está totalmente deforestada, y otra como de unas 15 totalmente también deforestadas. Pero ahorita lo preocupante para nosotros es parar esto, que no siga, porque es un daño que nos ocasiona. Pues, de los que están talando, vamos a hablar como de unos 25 taladores, o sea, 10 motosierras, incluso tienen ahí 4 aserraderos, 4 aserraderos que trabajan durante todo el día, y la madera se la llevan por las noches en camionetas de 3 toneladas. ¿Ese por ahí lo tenías? Del señor Antonio Murrieta Cervantes, sí, y de Marta Murrieta Castilla. ¿Por qué lo están defendiendo ustedes? Pues lo estamos defendiendo porque a nosotros nos impacta esa tala de árboles, o sea, más que nada debemos de proteger el medio ambiente, sobre todo por los problemas de los mantos acuíferos, ¿no? que con el tiempo bueno a nosotros nos va a tener problemas, por eso.